Próximo turno, turno número 4 Entra en la manga como lo fue llamando Jonathan Borges, el judicial del estado de Trujillo Juan Carlos Leonardi, la jefa de Portuguesa Carlos Ramos Rosa Iris de Sucre Y Carmine P.A. Bank Zach Reina, del Miranda Tranque la puerta Amigo Candolín ¡Dale puerta! Turno patrocinado por el leite campestre Todavía abierto ¡Portuguesa! 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 Todos los colorados aguardan los campanitos de seguridad que seguro que se caen El tapón de la manga rafando la jefa se fue Y el todo se nos cayó, se cayó Y por el filo el lomo pasó ¡Trojillo! 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 ¡Y ahora estamos bajos! ¡Y el toro se volvió a caer! ¡Y se volvió a caer! ¡Así se corre en Venezuela! ¡Toro! ¡Miranda! ¡Carmine P.A. Bank ¡El toro reina! ¡Toro largo! ¡Largo! ¡Se apartan los coros de la manga! ¡Toro colorado en aguanto! ¡Se pone el toro! ¡Carmine P.A. Bank ¡Carmine P.A. Bank ¡B.A. Bank ¡Y para Carine P.A. Bank ¡Ell todo se cayó! ¡Trojillo! 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 ¡Borques! Enjudicial, Jonathan Borges. ¡Todo el género, Jonathan Borges! ¡Separe todo! Y se vino el toro, por las tabanqueras se vino, por las tabanqueras corriendo, por las tabanqueras se va, por las tabanqueras raspando, por las calanqueras se fue, y el toro se volvió a caer. Trujillo, ese no es Trujillo, hijo, ese no es Trujillo. Ese es Zucre, papá, ese es Zucre, que la camión es Zucre, hijo. ¡Vamos! Trujillo fue que lo colgó. Sí, claro. Bueno. Dos minutos, le queda cantar en la manga. Fue el equipo del cinco. Baudidio López, José Álvaro, Eugenio Caballero, Alí Figueroa. El único que no se equivoca dice que es Zucre, y creo que se ha equivocado. ¿Verdad? ¿Comitán? Ajá. Todo lo he echado en el centro de la manga que no se quiere parar. ¡Todo el juego! El toro echado en el centro de la manga. Un minuto le queda el toro de la manga. Fue el hilo. ¡Aparadores! ¡Verdad! ¡Verdad! El toro no se quiere parar. Carlos Ramos. Treinta segundos. Treinta. No solo. Trujillo ahora. Jonathan Borges. En el judicial. ¡Verdad! 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 Y para el final se cayó. ¡Y el tiempo se acabó! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Aló! Atención a los soldados del turno fue el siguiente. ¡Anoten! Que tienen algo más que anotar. para Carmina y Peaspan de Miranda una colera efectiva para Juan Carlos de Nair de Portuguesa una colera efectiva el toro de la puerta Jonathan Borgo de Trujillo tres coleras efectivas 37 C el próximo turno Baudílio López José Arévalo Eugenio Conchis Caballero y Alex Figueroa